Luego de una pausa, Barrio San Isidro, etapa 5 de Encarnación, vuelve a contar con su comisión de seguridad. Resulta ser que después de mucho tiempo volvió otra vez porque en realidad quería que otra persona ya asuma también la responsabilidad que tenemos cada ciudadano de unirnos por una cuestión que a todos nos toca, que es la inseguridad y bueno, volvimos la comisión que estábamos porque seguramente que hemos hecho un buen trabajo, por eso nos eligieron otra vez la gente, tuvimos elección a viva voz por unanimidad, no tuvimos que ir a elecciones de... no tuvimos como decir un vecino que dijo no, todos vamos a apoyar esta comisión y aquí estamos, ya la comisión hecha y también como vos misma dijiste, estamos más unidos que nunca, estamos más justos que nunca, hemos hecho todo lo que corresponde, digamos, a nivel documento, acá tengo la prueba, le visitamos al fiscal en la fiscalía con una nota donde le pedimos una reunión de cómo podemos trabajar en forma conjunta porque tampoco se puede hacer en forma personal todo porque después te salen con el cuento de que porque hiciste, que para eso están las instituciones, están las autoridades, entonces cumplimos con informarles ya más de un... casi dos meses está ya la nota, ¿verdad? Llevamos también a la Senat, acá está toda la prueba, ¿verdad? de que hicimos como corresponde para que nadie diga de que no se hizo, acá están todos los reclamos, en ningún momento lastimosamente nadie se interesó, nosotros dimos el tiempo suficiente para comunicarnos con ellos y bueno, hasta hoy nosotros no tenemos respuesta, entonces lo que estamos haciendo ahora es ya la comisión garrote, de vuelta, esa comisión garrote que habíamos hecho la primera vez, bastante calmó y lastimosamente tenemos que agarrar nosotros por nuestra cuenta, por falta de respuesta de las autoridades que realmente tiene que acompañar la inseguridad que tenemos y tenemos varios focos de venta que hemos hablado nosotros con estas personas, ¿verdad? y nos dijeron incluso, ellos le conocían a todos ellos, ellos le conocen con nombre y apellido a la gente de nuestro barrio que está, ¿verdad?, en esas condiciones vendiendo estupefacientes en nuestro barrio y bueno, pensamos que iban a reaccionar, pero en vista de que no reaccionan, entonces nosotros vamos a tener que tomar medidas y hacemos público esto, porque yo creo que el día de mañana si llega a pasar algo, estamos tan cansados, estamos tan hartos de la situación hacen lo que quieren, hasta comen asado con ellos, se volvieron más amigos de los que venden estupefacientes que de las personas de bien que trabajan, que vienen a sus casas, encuentran que se violentó su casa, que se les robó todas sus cosas estamos cansados de esa situación, entonces no nos queda otro hoy que unirnos, ¿verdad? para ver de qué forma vamos a correrle a los vecinos que venden estupefacientes nosotros le vamos a correr, y esto yo digo públicamente por el hartazgo que tenemos acá, ¿verdad? incluso también, ya seguramente que dentro de la otra semana o lo que sea vamos a poner ya nuestro botón de pánico y ese botón de pánico va a ser la alerta para todos los vecinos que cuando suene la alarma, todos vamos a salir y entre todos le vamos a agarrar a quien nos viene a molestar en el barrio porque es la única forma y la única alternativa que tenemos hoy de defender nuestra familia los pobladores mencionaron que trabajarán más unidos que nunca para volver a traer la paz en el barrio